Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y este programa se llama Un Tipo Serio. El día de hoy tenemos un invitado especial, actor de cine, teatro, televisión y vamos a comprobar aquel dicho que reza, hijo de gato, caza ratón. Vamos a ver de quién se trata. Ya ustedes lo vieron, está con nosotros Luis Jerónimo Abreu, hermano, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Todo muy bien, gracias. Chévere, qué bueno que estés aquí, dale. Hace poco se nos complicó un poquito. Me da culpa, fue culpa mía, mía no de la memoria. Lo logramos, que eso es lo importante, lo logramos. Me llamaron, te estamos esperando y yo dije, ¿a dónde? Se me había olvidado, lo reconozco, no hay otra excusa. No, pero qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí. Ahorita es un buen momento, además que estás haciendo teatro, estás en un descanso un poco de la televisión temporal. Temporal, sí, hay unas cosas por ahí que se están planteando, pero bueno, es bueno que yo descanse la televisión y que la gente descanse de mí de vez en cuando. Gracias a Dios había trabajado bastante seguido y era momento de una pausa. En teatro feliz, porque estoy trabajando con mi papá, estoy en Corbanca, los jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 6, es una obra que se llama En Nombre del Padre, En Nombre del Hijo, una comedia bien divertida, bien interesante de ver, se van a sentir identificados acerca de las relaciones, acerca de las relaciones. En este caso tuvimos que enmarcarla obligatoriamente en un padre y un hijo, pero también se puede aplicar en cualquier relación de familia, de pareja. Bueno, porque la estás haciendo con tu padre y precisamente por eso al principio del programa yo decía, hijo de gato, casa, ratón. Tú vienes de una familia del medio artístico, tu papá es actor, tu mamá es cineasta, además eres hijastro de Guillermo Carrasco. Hijastro de Guillermo Carrasco, de Carrasco no, de Carrasco, alguien a quien quiero y amo con profundidad y para toda la vida, es casi un padre para mí, es mi padre de crianza y hay una relación maravillosa con ese señor, que para mí uno, si no el mejor, uno de los mejores músicos de este país. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, además un tipo bien, bien, es gente, conversador, un tipo serio. Sí, es un príncipe, es un lord. Exactamente. Es esa gente que uno dice, ¿de verdad es así? Sí, es alguien que realmente ha hecho su carrera algo digno de admirar, alguien que nunca se dio a las presiones de disqueras o de lo que era comercial, lo que no era comercial, siempre fue fiel a lo que quería hacer, fuera el resultado que fuera no le importaba. Que también dio como resultado una carrera bastante comercial, ¿no? Sí. En algún momento. Sí, claro, no, no, no. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Y está bien un disco que se llama Inmensa Minoría, que está por ahí, ya andando, en esto ya escuché a Ángel el primer tema y ya lo empecé a retuitear, por ahí viene otro disco, el señor Carrasco, búsquenlo, que seguramente lo van a disfrutar. Yo te confieso que yo no sabía que había un parentesco entre ustedes, ¿no has hecho de eso algo demasiado público? Yo siempre lo digo, en cada entrevista que me hacen lo digo, cada vez que me preguntan por mi familia o algo siempre hago la aclaratoria de que tengo un padre al cual admiro y quiero muchísimo, y que tengo un segundo padre que es Guillermo. Mi familia es bien particular, mi familia es los tuyos, los nuestros y los de ustedes. Tengo una madrastra, la hermana de mi hermano, María Teresa, que es una mujer también maravillosa. Mis padres tuvieron buen gusto en elegir sus segundos y terceros matrimonios. Lo que es curioso es que hayas decidido tú también enfocar tu carrera hacia el medio artístico. Bueno, ni tan curioso, porque está, por ejemplo, Daniel Alvarado, que ha sido tu pareja de televisión, que también viene de una familia de artistas. Sí, Dani y yo cometimos el mismo error. Pero también hay casos en los que se desarrolla como cierta rebeldía hacia lo que los padres hacen, ¿no? Yo nunca tuve rebeldía porque creo que me gustó desde que pisé un estudio de televisión, desde que fui a un set de cine. Yo pasé la infancia, yo me divertía yendo al trabajo de mi mamá o al trabajo de mi papá. Yo creo que eso fue realmente lo que marcó que yo entrara en el medio, porque yo iba y me divertía, me divertía con los actores, me divertía con los técnicos, me divertía en los pasillos, me divertía con los chistes que hay detrás de cámara, me divertía con el estrés que producía. Entonces, creo que eso fue lo que marcó, porque si hubiese aburrido de repente, si hubiese tenido de repente una adversión, ¿no? Claro. Pero al ver que me divertía estando ahí, ya era mucho más fácil lo siguiente. Y que muy joven, gracias a tu madre, una película donde tu madre estaba, fue tu primera incursión también. Sí, eso fue boda de papel, tendría yo creo que son cinco, seis años, máximo siete, no recuerdo bien. Hacía hijo de José Bardini y Marina Baura. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Yo tuve suerte de empezar con ese pie derecho. Una película de Román Chalbó, producida por Gierandi, Antonio Gierandi, que por cierto, acabo de ver en el Festival de Cine un documental de Gierandi acerca de Cabruja, que está maravilloso, si tienen la oportunidad de buscarlo y de verlo, véanlo. Y esa fue la primera vez que trabajé y me siguió gustando. Entonces, yo creo que eso fue... Aquí te quedaste, el negocio de la familia. Sí, creo que nunca me vi haciendo otra cosa, nunca me vi en un trabajo de oficina de ocho a doce, de dos a seis. No te viste, pero cuando comenzaste en el medio artístico, más allá de que, por supuesto, has tenido la referencia de venir de una familia que tiene mucho que ver con este medio, ¿no te ha pasado de repente cuando estabas estudiando o cuando veías cómo se desarrollaba la carrera de otras personas que tuviste cerca, que era una vida un poco más convencional, nunca llegaste a cuestionarte la decisión que tomaste en tu carrera de venirte por acá o siempre fue totalmente natural para ti? No, nunca me lo cuestioné, de repente veo a compañeros míos de bachillerato, del Colegio de la Salle y veo que están haciendo otras cosas, veo a algunos que están ganando mucho dinero y digo, se me había ido por allá. Son para el punto, son para el punto. Que están yendo muy bien y yo... No, pero creo que nunca me lo cuestioné, creo que es eso, no... Yo trabajé tanto delante como detrás de cámara, de repente lo más cercano a una oficina fue cuando trabajé como productor de comerciales en Cinemakita y en Videomóvil, que bueno, que tenía una oficina y estaba en la época de preproducción trabajando desde la oficina antes de ir al sed o al exterior o al estudio, pero nunca me cuestioné lo que he hecho porque de verdad no... Hay pocas cosas que me hubiesen gustado y creo que todo tiene que ver con el arte y con crear, me hubiese gustado de repente arquitectura porque me gusta crear cosas, me gusta la escultura, me gusta la pintura, pero todo... Todo está relacionado con el arte. Con crear de alguna manera u otra, no sé, si de repente veo crear un negocio y lo veo desde el punto creativo, de repente llama la atención, pero tiene que ser desde el punto creativo, cuando le pones el punto administrativo ahí me da como una alegría. Es típico del humanista. ¿Cómo que me dices tú que era eso? Bueno, para eso hay personas que saben hacer muy bien su trabajo también. Exacto, eso es verdad. Pero además de haber comenzado en Moja de Papel, haber trabajado con Marina Baura y José Bardina, hubo una época en la que también eras parte del elenco, como el del Club de los Tigritos, o este tipo de producciones de Benevisión, ¿no? Sí, sí, con Juan de Alemán empezando. Es más, yo hice el piloto del Club de los Tigritos, un musical de Aladino que ahorita lo veo y me da un ataque extraño, pero es una mezcla entre vergüenza y nostalgia. Es exactamente ese el que debería ser. Sí, porque es vergüenza y nostalgia, es vergüenza porque te ves haciendo cosas que tú dices, Dios mío. Esto no lo volvería a hacer nunca. Esto no lo volvería a hacer. Mira, yo he hecho hasta, qué sé yo, del Tigre de Benevisión. Yo he pasado por miles de cosas realmente que poca gente sabe, pero lo del Club de los Tigritos fue muy divertido. Vladimir Pérez me llamó para hacer una serie que eran cinco capítulos, una miniserie que se llamaba Juegos de Niños, que terminamos haciendo dos o tres, no más. Juan de Alemán eran unas pichurras como de, qué sé yo, tendrían once, doce años. Hay unas fotos por ahí y Danielita tendría como nueve, no sé. O sea, que la cosa viene, esa relación con esa protagonista que además es la que también te ha ido desde hace mucho tiempo. La amistad de toda la vida, sí. Es así. Y siempre habíamos dicho que es que lo conseguíamos cuando nos ha tocado trabajar juntos. Siempre lo decíamos hasta que nos tocó y nos tocó como dos años seguidos. Pusimos dos obras de teatro y una novela. De eso vamos a hablar al regreso. Estamos con Luis Jerónimo Abrego en Un Tipo Serio. Seguimos con más de Un Tipo Serio. Estamos con Luis Jerónimo Abrego. Estábamos hablando de aquellos años en los que Daniela Alvarado y tú decían, ¿cuándo será que trabajaremos juntos? ¿Será que algún día? ¿Cuándo nos darán la oportunidad? Sí, siempre supimos que nos iba a tocar. En la época del Club de los Tigritos, del que pertenecían ambos. Pero en ese momento no pensábamos en eso, que fue mucho después ya cuando cada quien estaba en su carrera y nos conseguíamos por casualidad en alguna reunión o alguna cosa que hablábamos ya más de grande. Desde pequeños estábamos trabajando juntos así que no nos preguntábamos. Exactamente. Siempre tuvimos las ganas por el cariño, por muchas cosas, porque nos parecemos mucho de alguna manera u otra como vemos la carrera, porque venimos de una generación de antes, la vivimos de muy pequeños. Por supuesto. Y de familias que tienen mucho que ver con él, hay muchas cosas en común. Y de repente la vemos distinto a mucha gente de nuestra misma generación, porque veníamos de escuchar a otra gente hablar de lo que era la carrera. Claro, y además también formar parte de una carrera de la cual le conoces hasta los vicios, porque en tu familia, en una mesa, en una cena, probablemente la conversación... Escuchaba absolutamente todo. Claro. Y yo siempre fui como niño sentarme a escuchar la conversación de los adultos. Y es distinto a alguien que antes no había escuchado nada, pero que siempre estaba como aspirando, parado en la puerta de la edición, a ver si le daba alguna oportunidad. Sí, pero bueno, vas como más o menos sabiendo los cuentos de la gente, quién es quién. También hay otra ventaja maravillosa, que también me imagino que Danielita la tuvo que haber vivido, que son los cariños heredados. Tú llegas al canal o a cualquier otro canal o cualquier trabajo o a una película y siempre vas a conseguir gente que te quiere porque eres el hijo de... Entonces es un cariño que es totalmente heredado, gratuito, que no te lo mereces. Pues no, eso es un regalo que te da una familia que haya estado ahí. Y esos cariños heredados después, bueno, depende de ti cosecharlos, mantenerlos y hacerlos tuyos. Pero llegas y te protegen, te cuidan. Ese es el hijo de Idé, ese es el hijo de Luis. Eso es una ventaja enorme que uno tiene que agradecer. O sea, yo llegué a una novela, la primera novela que hice, la protagonizada de Eduardo Serrano, estaba Rodolfo, el gran malo lo hacía Rafael Briceño, estaba Mirta Borges y los cuatro me pasaban letras, me cuidaban la ropa, me mandaban a maquillaje, me decían cómo pararme, dónde pararme, cómo usar el apuntador cuando se usaba apuntador. O sea, que Rafael Briceño llegando a tu primera novela te pase letras y te dé consejo. Claro, eso no tiene precio. No tiene precio. Tú me hablas de las ventajas y cuáles serían las desventajas de ser parte de una familia así. Bueno, la expectativa que la gente se genera, eso siempre da nervios y siempre te da el compromiso de no quedar mal, ¿no? El compromiso de que no digan saca la vellizos del hijo de Luis. Inclusive, con el rollo de los nombres, mucha gente y muchos productores en algún momento quisieron colocarme Luis Abreu y no Luis Jerónimo Abreu porque era muy largo para los créditos. Y dije, momentico, Luis Abreu es el nombre de mi papá, yo no tengo que venir a esta altura y se lo perdé. A mí me ponen Luis Jerónimo Abreu así y salga de la pantalla, no importa. Porque es una manera también de respetar la carrera de ese señor y la mía, son cosas distintas. Vienes de una carrera, de una familia de artistas, repito, también ellos tendrán en el fondo sus proyectos no desarrollados por falta de oportunidades, tratándose, por ejemplo, de cineastas, en el caso de tu madre. Sí, mi madre murió y quedaron varias cosas por ahí que tengo yo guardadas que quiso hacer y no llegó a hacer por tiempo. Y también por las posibilidades, cuando te dedicas al cine y sobre todo en aquel momento pues era un poco más cuesta que iba a llevarlas a cabo. El cine en este momento está como en un renacer donde se produce mucho más que en los años 90, por ejemplo. Y la gente pregunta, estamos en un momento de cine maravilloso y lo dicen y yo siento que no, yo siento que los 70, los 80 se hacían 50 películas, hasta 60 películas es un año. Había gente que vivía del cine, esa gente que vivía del cine tuvo que emigrar a los comerciales cuando se podían hacer en cine, que se hacían en 35, en 16 milímetros porque ya no se producían tantas películas en el país, ya no se hacen tantos comerciales, ya no se hacen comerciales en cine, se hacen en video, hay 850 mil 500 zapatos y un estómago de goma espuma que caminan por las pantallas, son pocos los comerciales de repente también que hay. Y el cine está renaciendo, ahora se hacen más películas que hace 10, 10 años, esperemos que siga en aumento, esperemos que la gente que vive del cine pueda seguir viviendo y mantener a su familia de trabajar en cine, no tener que emigrar a otros lados. Hay muchísima generación de relevo que aplaudo y que me gusta mucho lo que están haciendo, hay gente que se está arriesgando, hay gente que está haciendo cosas nuevas y creo que sí, que vamos hacia allá, ojalá siga y crezca el apoyo que se da de Estado y de empresas privadas al cine. Para efectos de tu madre o tu padre también o incluso tu padrastro como músico, ¿en tu casa veían las telenovelas, por ejemplo? ¿Las telenovelas de las que tú eres parte hoy en día? Mi papá no, mi papá incluso intentaba que yo no las viera, mi mamá alguna, no todas, mi mamá alguna o en la que ella estaba trabajando o alguna de afuera pero poca, Carrasco nunca, ni las que trabajó él, era raro, creo que mi mamá era la que más veía de repente y eventuales cosas, puntuales cosas. ¿Y tú, en tu casa? Puntuales cosas también, estamos hablando de la época donde no había cable, a las 9 de la noche tenía que ver novelas porque incluso el canal del Estado producía novelas, había una competencia enorme, estaba el 8, el 2 y el 4, queda uno solo de esos, queda uno solo de esos, y después una época en la que el Televent traía novelas brasileras, ahí había una competencia realmente en las 9 de la noche dura, entonces había muchas más opciones y sí, se veía novelas, las 9 de la noche no tenían otras cosas que ver sino la novela, pues, no había cable, no había llegado a la parabólica. ¿Había en algún momento alguna sensación de crítica entre tantos artistas sobre ese género, sobre... No, mi papá... Las historias rosas o clichés... Es que era una novela donde se hizo televisión de otra calidad también, había una novela donde tenía un cabruja, un fasto verdial escribiendo telenovelas, tenía una delia fiallo que por más rosa que fuera era la madre del género, tenía un César Miguel Rondón, tenía... Estaba llegando un Leonardo Padrón, había una novela, o sea, estamos hablando de la época de las dos dianas, estamos hablando de la época de Señoras, estamos hablando de la época de las Amazonas, estamos hablando de la época de Dios, de una novela que como criticas de Estefanía, una novela de La Casa de los Abilas, La Dueña, ¿qué va a decir eso? Y ahora, claro, y ahora que se hace otro tipo de telenovelas de las que tú eres parte, ¿cómo las ves como público, como espectador? Hay unas que me parecen maravillosas y otras que no me gustan, indudablemente, pero eso es parte de... Claro, estamos claros que para la vida de cualquier artista fundamental es hacer televisión o formar parte de una producción como está para tu desarrollo. No, pero es que no es fundamental, yo respeto mucho la televisión, a mí me parece que la telenovela es un género totalmente respetable, cuando se hace bien es un género maravilloso, aparte un género muy nuestro, muy latinoamericano, lo inventamos nosotros, lo exportamos nosotros, creo que nos identifica de muchas maneras. El problema es hacerlo bien, porque igual si vas a hacer una película de cine y está mal hecha es una mala película, si se hace una obra de teatro es una mala obra de teatro, no es un problema del género, es un problema de cómo lo haces. Y estamos hablando de arte, ¿qué pasa? Que en esta época siento que el negocio predomina sobre el arte, es más importante ser productivo, a sacar los... 65 escenas al día a que queden bien, es un problema ya económico. Es como los actores, los actores... Es que hacer televisión además cuesta mucho dinero. Sí, pero también lo genera, pero también lo genera. Y lo que nos hemos entendido muchas veces o tratamos de entenderlo o nos cuesta entenderlo es que a veces haciéndolo bien, ¿verdad? también te hace generar dinero. Más allá de hacerlo rápido, hacerlo... Pero es que también hay unas cosas que me gustan, otras que no, pero es arte, y arte es subjetivo. Es como los actores, uno no puede decir este actor es malo, uno puede decir este trabajo no me gustó. O como la música. Hay gente que sí le va a gustar o como la música. Este músico no... Este trabajo no me gustó, no es malo. porque hay gente que no le gusta Picasso, hay gente que dijo que estaba loco y ahí está, es Picasso, ¿entiendes? Antes de que vea me lance un zapato, vamos a hacer el corte y seguimos con este tema del regreso. Si van a lanzar zapatos, me avisan. Estamos con Luis Jerónimo Abreu en Un Tipo Serio y recuerden ustedes que esta entrevista puede ser empleada a través del portal Sincable.tv Soy Alejandro Abraham, policía por convicción, pero en este momento lo único que me importa, el único caso es la viuda joven que pague por todo lo que he hecho. Seguimos con más de Un Tipo Serio, estamos con Luis Jerónimo Abreu hablando de telenovelas, de cine, de arte, de lo que es bueno para unos, es malo para otros. Sí, eso es totalmente subjetivo, hay gente que le gusta cosas, hay gente que no le gusta cosas, eso es así. Bueno, yo creo que un tipo serio es un tipo con la capacidad de discernimiento para entender cuando algo es bueno o algo es malo más allá del género. A veces trae otro dicho por ahí, cara seria, currículum, no es mejor no caer en esos detalles. Que tú dices que no te gusta el término, decir un tipo, yo soy un tipo serio, por ejemplo, tú no dirías eso nunca. Depende de quién está enfrente, un poco amigo mío no lo podría decir. Un sitio... ¿Qué crees tú que es un tipo serio? De repente sí. ¿Qué crees tú que es un tipo serio? ¿Qué define un tipo serio? No, 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 no. Yo creo que un tipo recto, un tipo por la calle del medio es un tipo serio. Ok, un tipo por la calle del medio es un tipo serio. ¿Y tú te consideras un tipo serio? Intento. Sí. No sé si lo logro siempre, pero intento. Bueno, tú sabes que en el programa un poco también el objetivo es comprobar qué tan serios son los tipos que vienen al chulo. Entonces siempre tenemos un reto, una manera de comprobar si realmente eres un tipo serio o no lo eres. Así tú mismo aplicas los correctivos. Sí, me van a entrar algo aquí. Es que tú sabes que un tipo serio debería saber cómo se regalan flores, ¿no? ¿Qué significado tiene el color de cada una de ellas? ¿Tú sabes qué dicen? Para pasarte un dato, que la flor amarilla es de la amistad. Cuando tú regalas flores amarillas es de la amistad. Las rojas pasión, las blancas, no sé, ¿qué es lo que son las blancas? Bueno, eso era lo que te iba a preguntar. Me dijiste que la roja es... Pasión, en teoría, Pasión, claro. ¿Y la rosada qué podría ser? A ver, ¿tienes idea? Ni idea. Sería una pasioncita. Sería amor, podría ser. No sé, la rosada podría ser una pasión... Cuando estás comenzandito. Un cariñito, un cariñito. Un cariñito. ¿Y la blanca? No, no es una agarrada de cabello. no, es una cosa salvaje, pues. no, no, no. Y la blanca, habías hecho un intento al principio. Recuerdo que era paz. Poco más. Ah, bueno, podría ser. Claro. A veces la gente dice... Cuando te botan de la casa y vas con la blanca, son de paz. A veces la gente dice que son fúnebres, pero, o que se entregan para ese tipo de eventos. Pero a mí me gustan las flores blancas. Yo no creo. ¿Qué opinas tú de las mujeres que regalan flores a los hombres? Bueno, eso es muy bien. ¿Recibes bien un regalo de ese tipo? Sí, sí. Bueno, esto te lo vas a dar porque se la deja tu cosa. Ni mi esposa me manda las flores y yo tengo un estreno igual que yo a ella, un ramo, cada vez que estrenamos en teatro o en algo. Bueno, para las mujeres, vamos a preguntar en el estudio entonces si están de acuerdo o no con que Luis Jerónimo Abreu es un tipo serio después de estas respuestas. Este, ya sabes, tengo flores en la casa. No, sabes que las flores se regalan yo, por ejemplo, regalo flores y no regalo ramos, ya ramos no. Las flores se regalan solas, este, escondidas, en sorpresas. Bueno, tienes como para las cinco sorpresas. Exacto, yo las guardo en el carro y llego un día con cada una, ¿no? Eso, un fuerte aplauso para Luis Jerónimo Abreu, vale, por favor. Un tipo serio, yo no puedo aplaudir. Muy duro. Aunque no parezca. Que conste que no es que te las regale yo, no, te la estoy cediendo. Me la están mandando, yo soy el de, el, Tú eres como un mensajero, claro, que tampoco se las voy a mandar yo a tu esposa, se las regalan tú. no, soy la compañía de envío que llevo a la flores, no, se las puede regalar, no hay problema, cuál es el problema. Un reto serio, pues, hay gente que ha venido y ha hecho otras propuestas de qué debería saber un tipo serio, por ejemplo, Vladimir Villegas dijo que un tipo serio debería saber doblar una camisa, ¿qué más crees tú que debería saber un tipo serio? Un tipo serio debería saber que tiene que ir a votar, un tipo serio debería saber que tiene que apoyar el SIG nacional, de vez en cuando, aunque eso sí, yo no lo sé hacer, me quedan arrugadas, ¿qué más puede ser un tipo serio? Eso es un arte también. Sí, planchar es dificilísimo. Un tipo serio debe saber ser amigo cuando hace falta, un tipo serio debe saber ser el compañero de su mujer cuando le hace falta y hacer la compañía a su pareja siempre, un tipo serio debe respetar la libertad de sus parejas, este, y un tipo serio debe venir a este programa a conversar con este señor y un tipo serio debe estar... Eso está bueno, te agradezco, te agradezco. Sobre todo, para que sea de los más serios del mundo, vamos a votar al SETE. Eso, eso, por allá iba también, porque quería preguntarte qué opinas tú o que compartes o no el tema de los artistas que prefieren mantenerse a raya con el tema político. No lo comparto, no lo comparto porque antes de ser actores somos ciudadanos, somos venezolanos, este, yo trabajo para todo el mundo, yo trabajo, yo no digo esta telenovela o en esta obra de teatro no la voy a hacer porque hay cierta persona o cierta persona con otra preferencia, este, yo trabajo para todo el mundo pero yo soy venezolano, yo soy ciudadano antes de ser actor, yo soy persona antes de ser actor, ese es mi trabajo, no lo que soy y yo tengo derecho a opinar, tengo derecho a pelear por mi país, tengo derecho a tener una opinión acerca de quién dirige mi país y cómo lo dirige y tengo derecho a decirle y a expresarla, es decir, no es, para mí no tiene nada que ver el hecho de que yo trabaje para todo el público, mi novela va para todos ustedes, Luis Jerónimo como ciudadano quiere un país distinto al que está ahorita, entonces yo tengo derecho a decirlo y a expresarlo. Es decir, me queda claro que estás apoyando a la opción de la oposición Enrique Caprila Estoy en desacuerdo con el 98% de las decisiones que toma el gobierno de turno, entonces no quiero que se siga gobernando. Claro, claro. El 98% que a veces no me quedo corto, 99.3% Sobre todo las cosas que hacen, por qué las hacen y cómo las hacen, la inseguridad de este país no tiene nombre, no tiene nombre, no hay razón para que no veamos por lo menos la voluntad, la voluntad de decir, bueno, yo voy a tratar de solucionarlo, no, no, no hay razón. Con un nuevo gobierno en el futuro, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Me acabas de hablar del tema de la seguridad, pero ¿qué crees tú que podría ser un aporte inmediato? Mira, yo creo que la seguridad es la prioridad en este momento en Venezuela, es la seguridad, eso es creo que una emergencia, no puede ser que estemos como estemos con las cifras que tenemos de muertos de cualquier nivel social, de cualquier lado de la ciudad, del país, es insólito, yo creo que otra cosa es atacar la economía, yo creo que la economía del país está disfrazada, hay un ejemplo muy básico para mí, yo estuve yendo a Bogotá y a Colombia por trabajo muchas veces, hace 10 años eran un bolívar por 17 pesos colombianos, ahora tenemos que dar 5 bolívaras porque tenemos un peso colombiano, eso me parece raro. Bueno, además que la ciudad misma. La ciudad, o sea, no te alcanza el dinero para la cesta básica acaban de decir producimos aviones pero el 80% de la cesta básica hay que importarla, tampoco me cuadra eso. Radio Caracas Televisión tiene que estar al aire el tercer día de que el presidente nuevo tome las riendas del país, Radio Caracas Televisión hay que devolvérsela a sus dueños, hay que devolvérsela a Venezuela, hay que devolvérsela a su público, eso es, pero el tercer día tiene que estar Radio Caracas Televisión con la señal y si quiere exigir existiendo TV es que exista pero en otra señal y que el Estado realmente la apoye para que sea otro televisor, o sea, otro canal, otra alternativa pero que produzca cosas y que funcione porque lo que yo veo en TV ahora es que no produce, no funciona, no emite, es un espacio, el código de barra es lo mismo que ver TV. Clarísimo quedó. Exacto. Estamos con Luis Jerónimo Abreu ya casi cerrando esta entrevista, esto es un tipo serio y recuerden también seguirnos en la cuenta en Twitter, arroba uno, número tipo serio, ya venimos con más. Watch my life pass me by in the review mirror pictures frozen in time are becoming clearer I don't wanna waste another day stuck in the shadow of my mistakes yeah cause I want you and I feel you I don't wanna waste another day seguimos con más de Luis Jerónimo Abreu en un tipo serio, hemos hablado de todo, de tu familia, hemos hablado de política, ahora me gustaría que... ha rendido, ha rendido. Sí, ha rendido el programa, un poco más de esas cosas, digamos, el estilo de vida de un artista es usualmente distinto al del común denominador. No tanto. ¿Tú crees que no? No tanto, vamos al banco, vamos al baño, vamos al médico. Por lo menos en cuanto a horarios, en cuanto a horarios, en cuanto a disciplina, para cuidar de ti mismo, para aprenderte los libros. Es muy indisciplinado, pero por ejemplo, fíjate, horario de repente se lo tenemos más flexible, si no estamos grabando una telenovela, tenemos un horario más flexible cuando estamos grabando una telenovela. Puede ser que no grabemos en la mañana, a partir de la una, pero puede ser que sea hasta las dos, tres de la mañana o puede ser que grabemos desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. Varía, nunca hay un horario fijo, ahí sí es un poco distinto, pero... Que en tu vida le pertenece a la telenovela. Sí, porque aparte, aquí tenemos una manera de producir que es día a día, no tenemos un plan de rodaje de repente de una semana como de otros lados, entonces tú hoy a la silla de tarde te enteras qué es lo que vas a hacer mañana y entonces es muy difícil planificar qué hacer. Mira, mañana puedes ir, no sé, hasta que no me dé la pauta y la pauta me la puede dar a las siete de la noche, no sé cómo modificar el día o planificar el día siguiente. Es una de las cosas que es un poco complicada cuando haces televisión. Hay un antes y un después en la vida de las personas después que salen en una telenovela. Te pongo un ejemplo puntual, un amigo, Pastor Oviedo, antes era animador de un canal de cable y desde el primer momento, era un animador de canal de cable que podía salir a la calle y no se enfrentaba con la fama necesariamente, no todo el mundo sabía que él existía a pesar de que tenía trabajo en un canal internacional. Una vez que sale en una telenovela, al siguiente día del primer capítulo donde él aparece en la calle lo paraban. Pastor, supongo que también, yo no soy actor, no lo he vivido, nunca he hecho una telenovela, que pasara más o menos lo mismo en el caso de los actores. Bueno, por supuesto que después de tanta proyección en pantalla, después de ser protagonista, la fama te acompaña en cualquier momento de tu día a día, pero cuando estás haciendo una telenovela o cuando la termina, el furor será mucho mayor, ¿no? Sí, indudablemente cuando estás al aire, el furor es mucho más, porque la gente lo tiene mucho más fresco, la gente está viendo todos los días, está mucho más activo. ¿Cómo te enfrentas con esa situación? ¿Con estar en un restaurante y de repente se para la gente y se quiere tomar una foto contigo? Ya esta altura de la vida esté o no esté al aire siempre te va a pasar, más o menos te va a pasar. Te acostumbras, te acostumbras, hay cosas que de repente colocas como límites y yo creo que la única manera que yo me niegue a algo es porque esté comiendo en ese momento. Lo máximo es decir, dame un segundito que termine de comer y voy y me tomo la foto, porque a veces te caen... Si no, hago la foto con todo el gusto del mundo, firmo a un autógrafo con todo el gusto del mundo, trato de atender a la gente lo más posible, a menos que esté muy apurado, porque es un cariño gratuito que uno recibe. Hay un dicho por ahí, hace años salió entre unos amigos, es que uno vive de ellos, ellos no viven de uno. ¿Verdad? Aparte es un cariño que está ahí porque quieren dártelo, porque no te conocen, es un cariño que está totalmente gratuito y el cariño nunca se desprecia. Hay momentos en que, claro, no puedes responder a la misma manera porque estás tú de un humor extraño o porque estás de mal humor o porque tienes algún problema o porque estás apurado. No puedes ser tan sociable siempre, pero por lo menos atender a la gente lo más que se puede y cada vez que se pueda sin intento. Y es verdad que el artista se debe al público realmente, más allá de tu trabajo, en tu vida personal. Yo me debo al público. No sé si me debo al público, o sea, mi carrera se debe al público, mi carrera se debe a que al público le gusta lo que hago, la sigue, está ahí y me apoya cada vez que salgo en televisión o hago una obra de teatro o hago una película de cine o trabajo en radio. Mi carrera se debe a que le gusto a ellos. No sé si yo Luis Jerónimo me debo a ellos, pero mi carrera sí. Eso es un concepto bien ambiguo. Yo trato de trabajar para todos, como te dije antes, y atenderlos a todos porque siento que merecen atención porque más allá de que me deba o no me deba siento que es cariño y el cariño siempre es bien recibido. Entonces eso es lo que me mueve a tratar de estar siempre cerca de la gente. Además que tú, familia de artistas, protagonista de novelas, te casaste con una mujer bellísima del medio, Claudia Lagata. Sí, señor. Que por cierto, además hizo unas fotos para la revista UV, aliada de esta plataforma de un tipo serio. Sí, quedó top 1 de ese año, creo. Sí, 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 en el top final del año. Sí. Como una de las mejores portadas, o la mejor. creo que fue la mejor de ese año. que se hizo, maravilloso. Sí, es una mujer maravillosa, bellísima, encantadora, acaba de llegar de México a estrenar su película allá, le está ofreciendo en la revista H, ser también una foto, acaba de hacer, pero ya otras para TV y novelas México. Está un momento maravilloso su carrera, cosa que me alegra muchísimo porque le ha echado un cerro. Un camión. Sí. Y más allá de que, insisto, tú ya estás muy familiarizado con esto, estar con una esposa, con una mujer tan bella como Claudia y encontrarte con tipos que de repente quieren tomarse fotos con ella, estar con ella, toda suya. Claro, tómese la foto, firma un autógrafo. Mira, yo siento que si, si tú te has casado con una mujer hermosa o con cualquier mujer, tienes que estar claro en que a alguien más le va a gustar, te gustó a ti. Tienes que cuidar esa relación en tu casa para que a ella no le guste el que le está gustando, que esa es la cosa. Claudia hizo la película en México y había unos desnudos y unas escenas fuertes. Cuando le pregunté quién era el director, me dijo que era Mauricio Wallenstein, le pregunté quién era el actor, me dijo que era Humberto Zurita y cuando vi ese trabuco le dije, yo no te puedo decir que no. Además, ese cuerpo es tuyo, tú me lo prestas a mí cuando yo me porto bien, pero realmente ese cuerpo es tuyo. Entonces, la que tiene que tomar la decisión eres tú. Yo siento que si a alguien, si el amor se va a acabar es porque se acaba el amor entre dos, no porque vengan terceros. Y es con respecto a lo que te puedo decir, si mi mujer decía algún día en la vida ser mi infiel, me lo puedo hacer a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, en una filmación o en la casa, uno no lo puede controlar. Lo que puedes controlar es tratar de mantener a los más enamorados de ti todos los días de su vida para que eso no suceda. Pero selarla en la calle no tiene sentido. Al principio de esta entrevista yo te comentaba que un poco la idea de este programa es llevarnos algunos datos para que la gente que está viendo el programa diga, bueno, si Luis Jerónimo Abreu se levantó una tipa como Claudia la Gata y se casó con ella, pues, ¿qué puedo hacer yo para ir por una mujer como ella? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y tú me hablas de cuidar la relación como algo muy importante. ¿Cuáles serían esas cosas que tú haces diariamente para cuidar tu relación? Yo lo que digo es que cuando vayan por una mujer no piensen si es como Claudia la Gata o si no es como Claudia la Gata si es flaca, si es buena, si es alta, vayan por la que les guste y vayan, como dijimos, por la calle del medio. Hay muchas mujeres del medio que dicen que ellas salen cuando están solteras y novenas, que ellas salen a tomar un café con amigas y ningún hombre se les acerca porque se sienten intimidados. Ellas seguramente vayan a crear alguien millonario o alguien buen mozo o alguien... Estamos buscando simplemente alguien que las quiera, que las consienta, que las escuche, que las tome en cuenta. Eso es lo que hay que hacer. Y en casa, en casa con Claudia la idea es siempre estar ahí, siempre que haya algún detalle, que el amor no se caiga. Flores, yo compro flores, a veces no para ella pero sí para la casa. Entonces en la casa hay flores. Está pendiente de sus cosas como ella está de las mías. Una complicidad que hay ya ignata en nosotros. Hay que tener detalles, hay que regalar cosas, hay que... Hay que abrirle a la puerta del carro, por ejemplo. Hay que abrirle yo siempre a la puerta del carro. La otra vez peleé con ella porque ella no me la abrió a mí y andábamos en su carro. Es detalle, es que se sienta querida, es que se sienta querida. Hay veces que le digo cosas o algún piropo de lo más cursi y después le digo me quedó bien, ¿verdad? Me dice sí, mi amor, te quedó maravilloso. Bueno, anótanlo ahí porque no se te olvide. Cosas de esas, uno tiene que tratar de que haya una sonrisa en la cara del ser querido el mayor tiempo posible. Estamos conversando con Luis Jerónimo Abrego Chau! 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 Baby, baby, baby Luis Jerónimo, te agradezco mucho que hayas venido Ha estado buena la conversa De verdad que ha estado interesante Hemos hablado de todo Y si ninguna debía espiritual Nada, nada, nada Una conversa relajada Bueno, para la última parte del programa Nosotros siempre le lanzamos Todo esto tú seguramente nunca lo has visto En una entrevista de personalidad ¿Qué será? Unas cosas, unas preguntas rápidas Y tú me responderías con lo primero Que se te viene a la mente Ok Perfecto Tenga el pito ahí No, sin pito Eso es rápido Cuidado con una cosa en ti Y tocan ahí Un plato, una comida, algo para comer Pescado frito, tostones y... Un color Todos, creo Un amuleto La foto de mi abuelo Que cargaba a mi mamá en su cartera Así que me recuerdo a los dos El piropo más cursi que has escuchado en la vida No recuerdo Un héroe Héroe Acabo de ver Los Vengadores Y todos me gustaron De verdad te agradezco O sea, recuérdale por favor a la gente Que nos está viendo ¿Dónde se está presentando tu obra de teatro Con tu papá en esta etapa? Bueno, este... ¿Y qué estás haciendo ahora? Pueden asistir a Corbanca Jueves, viernes y sábados A las 8 de la noche Los domingos a las 6 de la tarde En nombre del padre En nombre del hijo Una comedia donde la van a pasar muy bien Se van a sentir identificados Van a tener el placer de ver un actor Que se pierde de lote Que es mi progenitor Luis Abreu Y de verdad está maravilloso Una dirección genial de Daniel Uribe Está una actriz invitada La tía Dolorita Que es una sorpresa Así que vayan La van a pasar bien Estoy seguro que la van a pasar muy bien Previo a esto Estuviste haciendo Gorda también Gorda, sí Compartíamos sala en Corbanca Yo hacía Piensella Gase Rico Y tú Gorda De Héctor Manrique ¿Volverá esa obra? Un éxito Héctor quiere No sabemos en qué momento Puede pasar dos semanas O seis meses Ahí se verá Y los proyectos en televisión Que seguramente habrá quien pregunte Ahí hay unas cosas por ahí En conversaciones Cuando se estampe la firma Y sea seguro Se lo hago saber Así es como debe ser Hermano, de nuevo Muchas gracias por venir Y a ustedes Gracias por su compañía Les recordamos como siempre Que pueden ampliar esta entrevista A través del portal Sincable.tv Pueden visitar nuestra página web Untiposerio.com Con información Para el hombre de hoy Nuestra cuenta en Twitter Arroba1tiposerio Yo soy Álvaro Pérez Catar Se la hasta la próxima